Mientras tanto, mientras tanto, mientras tanto, Y ante la lucha revolucionaria. A plus world pit for me, a plus giant pit for me, Me tiene sueño de estar en el mundial. La casa está en orden. Una aeromotan nos avisa que todos fueron apurelados. Un sistema de vuelos despacial. Y todo, 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 mientras tanto, 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 mientras tanto. Pareciente que no fuera una zona grande como una casa. 1975. En Vietnam, tras 14 años de guerra con el invasor país Estados Unidos, se firma el alto el fuego y se termina la guerra cuando las tropas de Viet Cong ocupan Saigón, al tiempo que la República Argentina está asignada de violencia tras las operaciones de la AAA, que persigue y asesina a artistas, intelectuales, políticos de izquierda, estudiantes, historiadores y sindicalistas. Además, utiliza métodos de amenazas y ejecuciones. Y en España, el rey Juan Carlos de Borbón toma el poder interino tras la enfermedad que afecta al dictador Francisco Franco, quien se prepara para su muerte. Mientras tanto, el grupo británico The Rock, Queen, se instala en los estudios galeses Rockfield para grabar una obra de arte del mundo moderno, incluida en su álbum Una noche en la ópera. La canción en cuestión, Bohemian Rhapsody. Otras varias semanas internados en el estudio de grabación, concretan el disco. Además, la banda graba un clip de la canción para evitar presentarse en programas de TV. Y para aprovechar de las partes operísticas, cuando se presenten en vivo, la canción tiene una duración aproximada a los 7 minutos y se convierte en un single inédito por su extensión y llega a los primeros puestos del ranking del mundo. Es 1975 y Bohemian Rhapsody es sin duda uno de los temas más memorables de la historia del rock and roll. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!